Hola, muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir el día de hoy con todos ustedes. Yo me encuentro desde Costa Rica y vamos a hacer algo súper hermoso que es la tela comestible, que la vamos a poder utilizar para decorar nuestros pasteles, galletas, paletas, muchas cosas podemos decorar en realidad con este tipo de producto. Mi nombre es Gina Villegas, gracias a Chevron Kay por darnos la oportunidad de poder compartir con todos ustedes el día de hoy una idea más. Entonces, es muy fácil, vamos a utilizar hojas de papel de arroz, de estas hojas de oleo, hojas de papel de arroz, las que utilizan para hacer las flores, las que utilizan para hacer impresiones comestibles. Creo que ustedes en México tienen hasta de colores y un montón de diseños más, ¿verdad? Lo podemos aplicar sobre una hoja que tenga la impresión ya lista o también las podemos hacer sobre una hoja blanca para venirlas a pintar o a ponerles diamantina como las que vamos a hacer el día de hoy. Pero en realidad lo que necesitamos es una hoja de papel de arroz, una hoja de olea, como ustedes le digan en los diferentes países, cada una las conocen por diferente nombre, pero sí son estas las que utilizamos para imprimir. Aquí lo único que vamos a ver es que hay hojas de dos calidades, hay una que es premium, que es más gruesita y hay otra que es muy delgadita. Yo en lo personal prefiero la que es más gruesita, que ustedes la van a tocar y es un poquito más durita. Esta es la que a mí me gusta más para trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para hacer la base de la tela comestible vamos a utilizar gelatina sin sabor, gelatina que es ya granulada, que es sin sabor o grenetina como ustedes también la conocen y ya les voy a decir la cantidad que voy a necesitar. Un paquetito de estos que nosotros tenemos tiene 8 gramos, dos. Entonces, a mí me gusta que no lo vean como una receta, sino como una técnica para la hora de realizarla. ¿Para qué? Para que ustedes puedan preparar la cantidad necesaria. Si yo les digo 40 gramos de gelatina, 80 gramos de agua, ustedes se van a aprender eso y siempre van a hacer la misma cantidad y de repente les va a sobrar mucho. Entonces, lo ideal es que ustedes se aprendan la fórmula. Entonces, yo voy a utilizar una cantidad de gelatina y voy a utilizar el doble de agua. Y así voy a jugar con eso. Y también voy a utilizar glicerina para eso. Entonces, yo aquí tengo 16 gramos de gelatina. Entonces, eso quiere decir que voy a utilizar el doble de agua. Entonces, voy a utilizar 32 gramos de agua. De agua normal. Y voy a hidratar la gelatina. 32 gramos de agua. Y esto lo voy a mezclar y voy a hidratar la gelatina. Nosotros acá en Costa Rica, que es un país bastante húmedo, ahorita hoy está súper húmedo el día. De hecho, hay demasiada humedad. Tenemos que tener mucho cuidado con la glicerina, porque la glicerina no le da mucha humedad al producto. Ustedes en México, estoy segura que la van a poder utilizar en las mismas cantidades, que no les va a pasar nada. Les va a funcionar súper bien. Yo utilizo la misma cantidad de glicerina que de gelatina. Normalmente. Ustedes en México. Acá en Costa Rica, yo utilizo la mitad. Si utilicé 16 gramos de gelatina, voy a utilizar 8 gramos de glicerina. Glicerina de grado alimenticio. Y la voy a colocar acá. Son 8 gramos de glicerina lo que yo voy a colocar. Acá voy a hidratar. Nada más tenía el agua con la gelatina que se me hidratara. O sea, que se me hiciera como una masita. Vean. Y esto lo voy a llevar al microondas en laxos de 15-20 segundos. Voy a ir moviendo hasta que se me disuelva todo esto. Aquí esto es lo que yo nada más voy a hacer. Aquí lo que tengo es que hidrate bien la gelatina. Voy a mover acá, que hay un poquito de todavía pegado. Y voy a buscar para que se me hidrate bien la gelatina. Voy a preparar tela comestible para que puedan aplicar en las diferentes decoraciones, en tortas, en galletas, en paletas, en todo lo que ustedes gusten, pueden utilizar para hacerlos drapeados, que es una técnica muy, muy bonita también. Entonces la vamos a utilizar. Esta donde yo tengo esta masita, aquí, es que yo la voy a llevar al microondas para empezar a fundir. ¿Me la pasa Isa? Puedo meterla 15-20 segundos y la voy a ir mezclando para eso. ¿Qué vamos a necesitar? Maicena, una brocha, una brocha de pelo suave, una brochita de pelo suave. Voy a utilizar diamantinas o los matizadores de highlighter de la marca de Cherry and K. También es lo que yo voy a utilizar para hacerla. Y también podemos utilizar, si queremos ya que nuestro lazo tenga un color, ustedes tienen la opción de encontrar el papel de arroz ya de una vez con color. Nosotros acá solo conseguimos el blanco o si no las impresiones que vamos a hacer. Acá ya yo la coloqué. ¿15 segundos la colocó Isa? ¿Cuánto tiempo? ¿20 segundos? Isa la colocó 20 segundos y vean ya cómo está ahí. Ahí todavía veo una pelotita, pero como el recipiente está bien caliente, puedo seguir moviendo yo acá para seguir derritiendo. Si ya veo que no se me derrite, entonces lo puedo llevar nuevamente al microondas un ratito para que se me termine de disolver bien. Acá toda la gelatina. Entonces acá tenemos gelatina, glicerina y agua. Una fórmula es mejor que una receta para que ustedes puedan preparar la cantidad que siempre ustedes vayan a necesitar y no estén haciendo cantidades muy grandes y está la otra parte del desperdicio para evitar todo eso. Yo utilicé 16 gramos de gelatina sin sabor o grenetina como ustedes le llaman, 32 gramos de agua y 8 gramos de glicerina. De grado alimenticio es lo que voy a utilizar. Ahí veo un trocito. Está caliente y me la hago unos 5 o 8 segundos. Y acá ya tengo listo. Voy a tener un tapete. Voy a utilizar un tapete de silicón. Si no tienen tapete utilicen un papel manteca o papel encerado o un papel parchment para venir a utilizarlo. Porque ustedes ahora van a ver como cuando uno va pegando es más fácil para levantarlo. Entonces traten de utilizar siempre un tapete de silicón o un papel de horno para que sea más fácil trabajar. ¿Qué están haciendo? Estoy haciendo tela comestible para que ustedes puedan decorar sus diferentes detalles en tortas, queques, pasteles, igual galletas, paletas magnum. Podemos hacer muchas cosas con estos detalles. ¿Se puede omitir la glicerina? Si pueden omitir la glicerina, lo que pasa es que la glicerina nos ayuda a que la tela sea más elástica. Ahora ustedes van a ver cuando yo agarro una, como la hago. Esto es como, vean, es como una tela de verdad. Voy a despegar esta para que ustedes vean. Es como una tela de verdad. Es elástica. Y eso también nos ayuda a que lo damos con la glicerina. A pesar de que Costa Rica es un país tan húmedo, yo le trato de colocar un poquito de glicerina. Así en un porcentaje menor, pero siempre se lo voy a colocar. Vamos a dejar que baje un poquito la temperatura nada más de la gelatina. Y con una brochita que sea de pelito suave y sobre un silpas yo voy a venir. Voy a tratar de barnizar esto en una sola pasada. Como no es que repaso. No, voy a tratar de hacer una sola. Si fuera necesario repasar, nos vamos a ayudar jalando esto así. Y vamos a ir pasándole a toda la hoja. Vamos a ir pasándole a toda la hoja. Esto se hace rapidísimo. Ustedes la pueden tener preparada en una bolsa de alimentos, en una bolsa Ziploc. La pueden tener lista y no se les va a poner dura. Ya cuando esté a temperatura ambiente, ya sobre el pastel, ella se va a poner un poquito más durita. Pero normalmente ella se va a encontrar guardada para que siempre mantenga, se mantenga ella más fácil de utilizarla. Ya cuando tengo la primera, le voy a dar vuelta y voy a venir a pasarle la otra manita a la parte de atrás. Voy a levantarla un poquito. Samara, apágame el aire porque se me corta muy rápido la gelatina. Caliéntemela. Tengo el aire puesto y se me calienta. Saludos a todos los que nos acompañan de otros países. También un gusto poder compartir con todos ustedes una técnica más para que puedan realizarla. en todo lo que es la decoración. Estamos utilizando los productos de la marca de Cherry and K. Ya cuando yo le di por ambos lados, aquí lo que estoy quitando es un poquito el exceso. Ahorita que yo tenía el aire encendido, se me trata de cortar muy rápido la gelatina. Entonces lo que estaba haciendo es calentándola. Porque si no, me quedan unas partes que no quedan con gelatina. Entonces la idea es para que quede todo parejito. Le vamos a dar unos 5 o 10 minutos a esto para el secado. Nada más. Y aquí yo voy a venir a colocar el producto que le voy a dar color. Pueden ser los polvos metalizados, nada más. O también podemos utilizar las diamantinas comestibles. Voy a hacerla de un color bien fuerte para que se vea más llamativo. Y vamos a venir con una brocha, con un brochón que sea grande, a venir a colocar. O sea, la cantidad es justa, ¿verdad? Porque hay que poner bastante para que se les pegue más fácilmente. ¿Qué si es hoja de arroz? Esto es hoja de arroz, vean. Y yo acá voy a ir pintando. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo tela comestible. Y acá yo voy a ir pintando con mi brochón. Voy a ir jalando toda la diamantina. Se hace súper fácil la tela, súper rápido. ¿Que si puede repetir los ingredientes? Claro que sí. Igual en el link y el video que queda ahí para todos ustedes, yo les voy a poner la receta y todo para que ustedes la puedan realizar. Yo estoy utilizando 16 gramos de gelatina, 32 de agua y 8 gramos de glicerina. Traten de hacerla siempre sobre un tapetito de estos de silicón o un papel de horno para que sea más fácil trabajarla. Y acá, también para ayudarme a secar, puedo poner con otra brocha como un poquito de maicena. Esto es para que ayude a absorber y de una vez a la hora de darle vuelta. Y yo voy a desprender acá, Isa. Porfa. Voy a levantar. Voy a levantar aquí para que ustedes vean y no les de miedo. Le doy vuelta a la hoja o a mi tela. Ahí otra vez. Y vengo nuevamente con mi diamantina y voy a ir pintándola toda. Quedan súper bonitas para hacer lazos, para hacer drapeados. Profe, ¿dónde puedo conseguir la glicerina? La glicerina, si sos acá de Costa Rica, en Tips la puedes conseguir. Y en México, también de la marca de Cherry and K. Y también en los lugares que venden productos para pastelería. Porque esta glicerina es de grado alimenticio, ¿verdad? No es glicerina de la que también pueden conocer que se lo colocan en los oídos, ¿verdad? O que es para otro tipo de trabajo. Esta es de grado alimenticio, la que vamos a utilizar. Quería hacerles una con diamantina y otras con matizador para que ustedes vean qué bonita que quiera. Igual, me ayudo con un poquito de maicena. Y después nada más esto es como para que ella va secando. Y después ustedes, esta maicena la vamos a venir a limpiar. Vean. Vean qué fácil. Ya que tengo una tela comestible. Totalmente manejable. Totalmente práctica para trabajarla. Vean qué bonita que queda. Si la quieren hacer de estas que son escarchadas, vean qué bonita que quiera. Vean qué bonita. Ya yo aquí puedo venir a hacer un drapeado, puedo venir a hacer lazos, pueden hacer flores. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Vean qué bonita ya. ¿Con qué la pego? Que es muy importante. Yo pego a la torta o al queque con la misma gelatina. Me ayudo a pegar. Vean. Ya yo aquí me traigo esto. Lo puedo utilizar. Y puedo hacer... Samar, tráeme un dummy por ahí que tengo allá encima del refrigerador. Para que lo vean. Lo voy a poner sobre un dummy, no sobre un queque. Pero nada más para que ustedes vean también para hacer unos drapeados. Si no los quieren hacer en pasta de goma o en fondant. Esta es una opción bastante práctica y bonita para que ustedes lo puedan realizar y muy fácil. Aparte que le podemos dar mucha vida con este tipo. Esto es un dummy de estereofón, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen. Entonces vean, por ejemplo, si yo quiero venir a hacer una caída aquí. Recojo. Por ejemplo, que este es el queque. Y yo puedo venir a colocar ahí para que ustedes... Ya ustedes acomodan o dan la forma que quieren. O si lo quieren colocar de acá a acá. Vean qué bonito que se ve. Déjenme un alfiler, Samar, para poner uno aquí y otro acá. Vamos a hacer costurero. Vamos a prensarlo con un alfiler. Y sobre esto nada más para que ustedes vean. Por ejemplo, si yo lo quiero acomodar acá. Otro alfiler. Estos dos alfileres. Profe, la otra vez no conseguí láminas de arroz. ¿Dónde puedo? Acá las puedes conseguir. En tips, si sos de acá, en tips las puedes encontrar. Y también en los supermercados. En el área donde están los productos de comida oriental. O en los supermercados que vendan solo productos orientales. Ahí los van a encontrar. Voy a quitar este. Y voy a hacer uno con este otro. Voy a hacer otro que sea solo para el matizador. Se puede pegar con goma de CMC. También la pueden pegar con goma de CMC. Caléntame eso. Siempre vamos a estar calentando la gelatina. Porque ella se va a empastar un poquito rápido. Se va a poner brita. Pero nada más la calentamos. Y la podemos nada más colocar ahí. Si ustedes quieren colocar también un poquito de sabor. O un poquito de algún tipo de esencia. Para que eso tenga algún saborcito. Lo podrían colocar en la cantidad de agua que vamos a colocar. Lo que es la parte de la esencia. ¿La hoja de arroz es delicada o gruesa? Yo estoy utilizando de la gruesa. Estoy utilizando de la premium. A mí me gusta mucho el papel de arroz de esta hojita que es más gorda. Que es más gruesa. También esto lo pueden hacer sobre una hoja. Las que utilizan impresiones comestibles de flores y estas cosas. También pueden hacerlo sobre esas. Aquí yo empiezo a colocar. Vean que se hace muy muy rápido en realidad. Ustedes las pueden tener listas. Como les digo. Y empacaditas. En una bolsita de alimentos. Nada más. Aquí lo único es el reguerillo que uno hace. Si es con las escarchas. O es con el matizador. Ahora van a ver. Yo voy a utilizar los highlighter. Que tienen unas tonalidades tan bonitas. Y los acabados son. Se puede imprimir flores. Se pueden imprimir si ya tienen las flores. Y se puede ir a la casita. En la caja donde están los encajes. Creo que ahí tengo unas impresiones ya comestibles. Ve a ver. En la casita. Para que me traiga. Aquí le voy a dar vuelta. A esta nada más. La acomodo bien. Se pega ahí. Si se puede almacenar. Se pueden almacenar. Ustedes las guardan en una bolsa de alimentos. Que esté bien cebradita. Para que no les entre humedad. Como guardan también los encajes comestibles. Y aquí las van a poder trabajar. Yo con estos 16 gramos de gelatina. Hago normalmente dos láminas y media. Para que tengan una idea también. Que tanto les va a rendir. Porque si no van a hacer muchas hojas. Tampoco hagan cantidades muy grandes. Para que no les quede la gelatina como ahí. Y van a pasar. Esto se seca súper rápido. Vean que se trabaja muy bien. Solo que digamos. Si yo voy a hacer con los matizadores. Hago las hojas. Y las dejo de un día para otro. Para utilizarlas. Para que sea más fácil trabajarlas. Este color que voy a utilizar. Es el cereza. Es de los highlighters. De la marca de Cherry and K. Ustedes pueden utilizar. Cualquiera de esos tonos. Lindísimos que hay. Aja. Tráiganme una de esas para enseñarles. Ahí me tengo. Estas hojillas son un poco viejillas. De tenerlas ahí. Entonces no sé cómo andará. Acá. Voy a embarrar el pincel con suficiente cantidad. Y voy a irle pasando. Yo le doy unos cinco minutos de tiempo de secado. Para empezar a pintar. Acá lo estoy haciendo casi que de una vez. Para que ustedes. ¿Qué está aplicando? Estoy aplicando el matizador. El matizador de los highlighters. De la marca de Cherry and K. Color cereza. Ese es el color que estoy utilizando. En la hoja anterior. Utilizamos diamantinas. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Tela comestible. Aquí trato de repasar. ¿Qué? ¿Dónde consigue el papel de arroz? El papel de arroz lo puedes conseguir en las tiendas de pastelería. Cherry and K. Tiene. Y acá en Costa Rica lo puedes conseguir en tips también. Voy a levantar. Vean aquí donde yo levanto. ¿Que si puedo enseñar el paquete de las hojas de arroz? Claro que sí. Ya se los voy a enseñar. Trato de levantar con cuidado. No importa porque igual si se les rompe o algo. Uno puede luego emparejar el papel ahí nada más. ¿Está Marcio? Tengan un toquecito ahí el tapete. Voy a darle vuelta. Y de igual. Voy a venir a pintar. Por los dos lados. Lleno bien mi pincel. Tenemos que colocar el matizador o la diamantina. O sea, sin miedo, ¿verdad? Para pintar bien bonito. Para que quede bien parejito. Y con un brochón que sea suave. Un brochón suave. Y en forma circular pintamos más parejo. Ahora le voy llegando. ¿Puedes decir cómo se hace? ¿Es con agua sobre la hoja? No. Nosotros vamos a colocar gelatina sin sabor. Yo utilicé 16 gramos de gelatina sin sabor. 32 gramos de agua normal. La vuelta del tubo si es potable o agua embotellada. No importa. Y 8 gramos de glicerina. Eso lo vamos a dejar hidratar un ratito. Y seguidamente lo vamos a fundir en el microondas. Vean por ejemplo aquí que se ven estos pedacitos que son como de la gelatina. Entonces yo puedo venir a emparejar la hoja cortando acá. Vean que ella es como una tela en realidad que yo puedo hacer todas estas cosas. También para ayudarme a secar puedo utilizar un poquito de maicena. Para que ya el polvo se adhiera más y no se me vaya a caer. ¿Qué tipo de trapete es el que está trabajando? Un silpac de silicón de los que usamos para unir o de los que usan para estirar también el fondant. De esos pueden utilizar. Cualquiera de esos pueden utilizar. Vean ya aquí yo puedo sacudir y ya yo aquí tengo mi tela comestible. Ya la puedo hacer como quiera. La puedo doblar. Puedo doblar, hacer todas estas cosas que ya mi tela está lista. Vean. Si la extiendo otra vez ella vuelve a quedar. ¿Qué pasa? La quiero guardar porque no las voy a utilizar. Entonces yo estas hojitas así como están las voy a colocar en una bolsa siplos bien cerrada. Y las voy a tener hasta por 15 días bien empacaditas. Ellas cuando ya uno las coloca sobre el queque y las deja a temperatura ambiente se van a ir secando. Se van poniendo un poquito más duras cuando ya están colocadas sobre la torta. Entonces ustedes las pueden tener para que de esta forma las puedan trabajar. Pero vean ya ahí es una tela que ustedes pueden trabajar y hacer lo que quieran. Si quieren hacer un lazo. Si es un lazo grande. Si quieren partir la mitad de la tela. Igual. Esta es el paquete de hojas de papel de arroz que yo estoy trabajando. Papel de oblea. También hojas de arroz. Y lo que les decía de las impresiones. Es que pueden utilizar. Voy a ver estas porque estas son muy viejas de tal de empresa. Buenas tardes. ¿Se pueden comer o solo queda como el corazón? No. Se puede comer perfectamente. Estas son las que les digo que ustedes pueden utilizar. Si ya la hoja tiene un color o un diseño que ustedes escogieron. Ustedes la pueden hacer igual por ambos lados de gelatina. Y lo que pueden hacer es perlarlas con los matizadores que son nada más claritos para que las utilicen. Esta es la misma. Es una hoja de arroz. Solo que ya tienen una impresión. Pero también las pueden utilizar para todo este tipo de detalles. ¿Se pueden refrigerar? Se pueden refrigerar. No. Refrigerar no. Las pueden tener a temperatura ambiente. Las van a tener siempre a temperatura ambiente. Ya después guardadas en una bolsita de alimentos. Para que ustedes. Caliénteme esto. Para pegar ahí un toque. Para que ya ustedes las puedan utilizar. ¿Cuánto duran? Hasta 15 días en una bolsita bien guardadas. Ya en el queque se pueden mantener. Ya digamos cuando uno las ha puesto en el queque se mantienen. Pero las pueden tener listas y guardarlas en una bolsita de alimentos. Para que ya se las mantenga. Vean este lacito. Que yo despegue ahora acá. Igual yo pego siempre como con la base de la misma gelatina. Para que me quede. Y si yo quiero que igual se mantenga. Ven que tiene como la formita o la tela. Yo siempre voy a pegar como con la misma gelatina. Que yo estoy trabajando. ¿La tela se usa de una vez o hay que dejarla reposar? La puedes usar de una vez. Lo único es que como tiene matizadores. Y yo la voy a venir a colocar sobre un queque. Que está soltándome todavía un poquito. Entonces yo puedo manchar las partes blancas. Si el queque es blanco o el color del queque. Entonces yo les recomiendo. Colocarles un poquito de maicena con un brochón. De esta forma. Y que las dejemos guardadas de un día para otro. O unas cuatro horas. En una bolsita de alimentos. Pasado ese tiempo. Ya ustedes vienen con la misma brochita. O sea, quitan todo el exceso de la maicena que tienen. Para que ya no les manche. Porque si no. Como ella aún está fresquita. Va a seguir soltando un poquito lo que es el brillo. Siempre les digo que pego con la misma gelatina. ¿Se puede poner para decorar en un pastel sobre crema? ¿O se puede deshacer? Si lo puedes utilizar sobre ilustre americano. Sobre chantilly. Tiende a aflojar un poquito por la humedad. Pero sobre buttercream si lo pueden utilizar. Si se les mantiene igual ahí bien. Vean este que ya yo tenía aquí listo. Que había hecho como unas florcitas. Voy a explicarles. Digamos como para hacer esa florcita. Como la van a hacer. Voy a partir. Un pedacito de la. Del papel que ya yo tenía acá. Voy a quitarle la maicena. Le voy a colocar. Un poquito de la misma gelatina. En la parte de acá. ¿Cómo venden las hojas? ¿Por paquete o sueltas? Acá las venden por paquete. Acá en Costa Rica las venden por paquete. Y tal vez en algunos lugares también sueltas. Pero ahora creo que se está vendiendo mucho por paquete. ¿Cómo se hacen las flores con ese material? Ok. Eso es lo que voy a hacer. Una flor. Aquí corté un pedacito y lo doblé a la mitad. Lo doblé a la mitad y lo pegué. Estoy pegando con la misma gelatina con la cual yo utilicé. ¿Se guardan extendidas dentro de la bolsa o se pueden doblar? Se guardan extendidas dentro de la bolsa de alimentos. ¿Sobre qué lustre se pueden montar? ¿Sobre qué lustre? Las pueden montar sobre fondant y también las pueden montar sobre lustre americano. Sobre chantilly nunca las he utilizado. Tendrían que probar a ver cómo les va sobre chantilly. Yo en mi personal sobre chantilly nunca las he usado. Sobre chantilly yo nunca las he utilizado. Solo sobre lustre americano o sobre fondant. También para decorar. Acá ya tengo esto aquí listo. Ay, eso ya se me volvió a cortar esto. Caliente. Ver un pincel. ¿La tela se pone en un queque forrado con fondant? ¿No sirve sobre el buttercream? La tela se puede colocar sobre el buttercream y también sobre el fondant. Cualquiera de las dos. ¿Se le puede poner algún saborizante? Sí, le puedes poner a la gelatina algún tipo de esencia y lo vas a contar dentro del agua que lleva la gelatina. Por ejemplo, si llevaba 32 gramos de agua, puedes poner 28 gramos de agua y 5 gramos de la esencia. Depende del tipo de esencia que estén utilizando. Sí, el video queda guardado. El video queda guardado también en la página de Tips y también en la página de Cherry and Cake para que ustedes lo puedan ver. Igual, si tienen alguna duda, me pueden escribir a mi teléfono 8867-6586. Si son de México, 506 el código de adelante. Ya yo tengo la tirita aquí Isa, enfócame para hacerlo de la flor. Y voy a venir a arrollar para venir haciendo la flor. Aquí voy a guardar, aquí se ve bien Isa. Aquí voy a ir arrollando y voy a ir pegando y voy a ir haciendo como doblecitos. Como haciendo un pliegue para ir formando la rosita y voy a ir pegando. ¿Y qué temperatura se trabaja? Una temperatura bebé, que esté fluida, que esté como que ustedes le van a dar la leche a un bebé, que no esté muy caliente para que la puedan manipular. Vean que yo voy pegando con la misma gelatina. Acá, voy haciendo como dobladillo. ¿Se pueden montar en ilustre italiano? Sobre ilustre italiano y chantilly nunca las he utilizado. Tendrían que probar a ver cómo se las mantiene, porque aquí como es tan húmedo, pero pueden probar a ver qué tal se las mantiene. Vean, y ahí de esta forma podemos ir haciendo las florcitas. Y cuando esto esté, ya que están bien secas, yo las voy a venir a limpiar bien, con el mismo pincel, antes de montarlas a mi torta, para venir a quitarles toda la maicena que yo he colocado para venir a trabajarlas. Vean qué bonitas se hacen las florcitas, son las rositas, con las que podemos hacer para decorar las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un lacito, también que es muy bonito. Voy a quitarle a este un pedacito. Vean que se corta súper bien. Se corta como si fuera de verdad una piecita de verdad de tela. Chef, ¿cuánto sería en mililitros de agua? Gramos y mililitros son la misma cantidad, es lo mismo, 32. 32 sería lo mismo en ml y en gramos lo que es el agua. Aquí voy a doblar como para fruncir este lado. Y también voy a doblar aquí para fruncir este otro lado. Después de que yo voy a fruncir acá, voy a dividir como la mitad de mi lazo, como cuando hacemos un lazo de fondant. Voy a poner un poquito de esta misma goma. Y voy a venir a cerrar acá. ¿Cuánto lleva de glicerina? De glicerina le puse 8 gramos acá en Costa Rica que es muy húmedo. Ustedes en México pueden utilizar la misma cantidad o en otros países en los que no hay humedad, la misma cantidad de glicerina que de gelatina. Aquí nosotros utilizamos menos porque la glicerina que va, nos cobra una factorilla ahí con la humedad. Después de que ya yo tengo esto acá, voy a venir a unir acá. Y voy a venir con este otro a unir acá. Y aquí voy a ir formando mi lazo. Hacen presión para pegar. Después de que ya yo lo tengo aquí pegado, voy a venir a abrir el lazo. Abre bien el lazo. Ya yo lo voy a dar acá. Voy a abrir estos. Yo los puedo hacer más anchos, los puedo hacer más delgados. Me calienta eso. Y siempre voy a pegar con la misma gelatina. Vean que la tela es súper elástica. Veamos a ver. Para que ustedes vean la elasticidad. La glicerina nos ayuda a tener esta elasticidad junto con la gelatina. Por eso es muy importante colocarle un poquito aunque sea de glicerina. Y después de que ya tengo esto aquí, recuerdan que reservé un pedacito de la misma. Y con esto voy a hacer. ¿Cómo se llama esa técnica? Tela comestible. Lo que yo estoy haciendo es tela comestible. Igual cierro acá. Voy a venir a hacer el cierre de lazo. Aquí lo voy a unir. que quede de una forma bonita. Y aquí ya vamos a tener un lacito ya bien terminadito, que ya está seco. Yo voy a venir a limpiar toda la maicena que tenga por ahí, para que no me quede nada de esto. Para que se vean todas las grietas bien bonitas del lacito que vamos a preparar. Y de igual forma, si lo queremos dejar secar y que tenga como estas que ya están sequitas y se ven más paraditas como esta que yo tengo acá. Lo que yo hice, esta fue que yo la separé, ahora la rompí, para que ustedes vieran la elasticidad. Entonces, lo que yo hice en este caso fue que les metí un pedacito de servilleta o toalla de cocina para que me ayude a sostenerla. Entonces, hago esto. ¿Cuánto tiempo dura? Duran hasta 15 días guardadas. Puede ser un poquito más. Es que depende mucho del lugar donde nos encontremos y la humedad. Y acá, ya esta la separé. Le voy a venir a meter un pedacito de servilleta. La voy a acomodar aquí. Y la vamos a dejar secando para que tenga un poquito más de movimiento de un día para otro a temperatura ambiente. Las van a dejar secar y así las van a conservar. Igual la pueden ya después de tener los lazos hechos, los guardan en una bolsa de alimentos y los tienen listos. Si es 100% comestible, claro, se la pueden comer. Por eso le pueden colocar un poquito de esencia. Porque si no, la gelatina sin sabor no tiene un sabor tan rico, ¿verdad? En realidad, pero ustedes la pueden colocar un poquito de esencia y entonces ahí le van a dar un sabor más agradable. Pero así lo pueden dejar secando. Aquí tenemos la que hicimos con las diamantinas. También vean qué bonitas quedan. Para que ya esas, igual ustedes vengan a hacer los drapeados o las diferentes aplicaciones que ustedes gusten hacer para decorar galletas, para decorar paletas magnum, para combinar con sugar bell, que son los encajes comestibles. Y acá tenemos este que ya yo había preparado, que tengo unas florcitas aquí y el drapeado que ya está. Vean que ya está. Ya puedo tocar, no importa. Voy a manchar porque tengo las manos muy manchadas. Esta ya se siente diferente. Igual vean que está un poquito más sequita. Por ejemplo, acá, esto era una peguita, digamos, de los dos. Voy a arrancar esta. Y yo podría venir a colocar, por ejemplo, un lacito en esta parte. No se me va a pegar. Vamos a ver. Para venir, en lugar de la florcita, yo podría traerme un alfiler. Y si así no lo prezamos con un alfiler, como esto es un lomo. A una torta real no se lo vamos a meter con alfiler. Yo nada más la voy a poner aquí para que ustedes la vean porque no se me va a quedar pegadita. Pueden venir a hacer las diferentes aplicaciones en las decoraciones bien bonitas para que ustedes sigan aprendiendo cada día más con los productos de la marca de Cherry and Cake. Y también que los pueden encontrar acá en Costa Rica en Tips de las Diamantinas. El papel de arroz también lo pueden encontrar para que ustedes puedan realizar todas estas cencas. Vean aquí qué bonito que se ve. Si van a hacer algún tema de princesas o este tipo de decoraciones para hacerlos drapeados o en uno de boda. Recuerden que aquí yo utilicé los matizadores, los highlighter y las diamantinas. Pero también podemos hacerlas en blancas y solo poner color tornasol o colores claros para venir a hacer algo más para primera comuniones o bodas. Ustedes también los podrían utilizar. Acá lo importante es que recuerden que la guía para poder preparar la técnica en realidad de lo que es la tela combustible, cómo la vamos a preparar. Vean que se trabaja muy fácil, que es muy práctica de trabajar. Igual pueden trabajar con guantes. Yo en realidad soy muy práctica. Me gusta sentir siempre todo con las manos. Y siempre, si después me las lavo ya no me queda nada, listo. No me encantan mucho los guantes. Entonces, no sé si han visto que siempre trabajo con las manos nada más sueltitas, que no utilice nada. Pero si ustedes no quieren mancharse mucho, pues pueden utilizar guantes para bajar un poquito esto de la ensuciadilla y después recoger es bien fácil. La idea es que se animen a preparar la técnica. ¿Y si puede repetir la fórmula? Claro que sí. Vamos a necesitar. La que yo utilicé hoy, ¿verdad? Recuerden que es una fórmula base. Que vean que lo que hice fueron dos láminas completitas, nada más con la gelatina. Yo utilicé 16 gramos de gelatina. Utilicé 32 gramos de agua o 32 ml de agua. Y utilicé 8 gramos de glicerina. Estos tres productos los coloqué, los dejé hidratar y los llevé al microondas durante unos 20 o 30 segundos, dependiendo del tipo de microondas o la potencia que tienen, nada más que se disuelva bien. Lo dejamos bajar un poquito la temperatura y vamos a venir con una brocha a pincelar. Lo que sí es muy importante es o colocar un papel de horno para venir a pintar o colocar un tapete de silicón. Porque si ustedes utilizan, digamos, directo de la mesa, a la hora de levantar la hoja de papel, les va a dar mucho problema. Si utilizan un papel de arroz que es muy delgadito, también se les va a pegar mucho a la... A la superficie. Tratemos de utilizar un papel de arroz premium que es un poquito más grueso y nos va a dar un mejor acabado. Y vean qué fácil que lo trabajamos. Se separa y no se nos pega nada. Es muy fácil de que ustedes lo utilicen, pero tenemos que tener cuidado con los productos para que el trabajo sea más fácil para todos ustedes. Bueno, esta era la idea que teníamos para el día de hoy. ¿Hay preguntas? Diga. ¿Cuál sería el costo aproximado? El costo aproximado de una hoja, dependiendo del país donde usted se encuentre, las hojas de arroz tienen diferentes precios. Por ejemplo, acá en Costa Rica, un paquete de 100 hojas anda alrededor de los 25 mil colones. Entonces, el costo de la hoja viene siendo como de 300, depende del lugar, 500 colones una hoja. Y ya con el acabado, depende si le ponen matizador, si es una hoja impresa, si lo van a hacer un diseño para hacer un lazo estampado sobre una hoja que ya está imprimida, van a tener otro costo, porque aquí normalmente en Costa Rica una impresión anda a 2.500 dólares, como 4 dólares. 4 dólares vale cada impresión, entonces hay que agregarle más eso, más los perlados, más los materiales, para que saquen un costo. Es un costo económico en realidad y el acabado que nos da en las decoraciones es muy bonito. Es muy bonito y es muy finito. Entonces, podemos jugar mucho y hacer detalles muy bonitos. Se pueden hacer muchas técnicas de forrar toda la torta con un rapeado, con la misma tela, hacer plegados. O sea, es muy linda la técnica para que ustedes la puedan trabajar en las diferentes decoraciones. Bueno, dice Isamar que no hay más preguntas. Igual, si tienen alguna duda pueden consultármela, ya les dije a mi teléfono o a la página de tips y si salgo directamente con la marca de Chevron K. Gracias a Chevron K por darnos la oportunidad de compartir hoy nuevamente con todos ustedes una idea más. Mi nombre es Gina Villegas y ha sido un gusto compartir este día un pedacito más de todo nuestro conocimiento. Que pasen un lindo día.